¿Cuál es el mejor día para conseguir una oferta durante la hora de lunch en Pizza Patrón? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, $4.99. Cada día de lunes a viernes es día de lunch en Pizza Patrón. Ahora ya lo sabes, si te toca pagar el lunch, ven a Pizza Patrón antes de las 2 de la tarde y llévate la lunchera combo por solo $4.99. Pizza Patrón, más pizza, menos dinero. Pizza Patrón.